El fin de semana más barato del año representa algo negativo para los pequeños comercios de la capital michoacana, pues aseguran que la derrama económica generada durante el buen fin se queda en las grandes cadenas comerciales. Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico, indicó que con esta estrategia comercial los consumidores adelantan las compras de diciembre, lo que genera una disminución de sus ventas del 20%. Y es que el empresario explicó que el último mes del año es una de las mejores temporadas para ellos, en la que anteriormente registraban ventas por 500 millones de pesos, pero que desde la implementación del buen fin, su derrama económica disminuye 100 millones. Guerrero Guadarrama atribuye esta disminución del 20% a factores como el pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses. No obstante, también afirma que no se quedarán atrás y promoverán los descuentos y promociones del buen fin. Estimó que el 80% de los 2.200 comercios afiliados a la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico no se registran de manera oficial y que únicamente participan unos 450 negocios para ofrecer descuentos en productos y servicios. Para la octava edición del buen fin, a realizarse del 16 al 19 de noviembre de este año, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Morelia informó que las empresas morelianas esperan un incremento en sus ventas de entre 5 y 10% con relación al mismo periodo del año pasado. A nivel nacional, se espera una derrama económica de 97 mil millones de pesos, 4 mil millones más que en el año 2017. Con edición de Víctor Martínez, informo para Multimedios Televisión, Liliana Hernández.